Muy pronto me apagaron la esperanza que tenía De salir adelante y de ayudar a mi familia Muy mala suerte tuve de haber salido aquel día Sin pensar que un cobarde fuera a acabar con mi vida Con muchas ilusiones al norte yo había llegado De Veracruz me vine, mi tío José me echó la mano Siempre fui chambeador desde que yo estaba chavalo Yo y mi carnal el gordo a como le batallamos Un carolinero a los cuatro vientos gritaba Cuando volvía pa'l pueblo con el monkey festejaba Esa buena sonrisa que me caracterizaba Guardela en el recuerdo les dice su compa Cuaya Con mucho cariño para la familia Consola Polo Para mis padres, para mi tía Julia y también Palinje Y no se agüite carnalito gordo Su compa Mele Fue bueno pa'l deporte, ahí hice muy buenos amigos Pa' contar de qué historias por allá en los tamarindos Triste quedó mi abuela porque su negro se ha ido Me quedé con las ganas de volver pa' mi ranchito Nos vemos carnal gordo a mis princesas yo te encargo En el pecho me llevaré sus nombres bien grabados Dios ocupaba otro ángel y allá lo seguiré cuidando Siempre me gané el cielo porque no fui un hombre malo Pa' mi no hubo justicia no más por ser mexicano Por venirme hasta acá buscando el sueño americano Ese dolor tan grande que a mi familia causaron Confió que el karma existe y algún día van a pagarlo Cabe a mi no hubo justicia no más por ser mexicano Confió que el karma existe y algún día van a pagarlo En el pecho me va a pagarlo En el pecho me va a pagarlo Gracias.